¿Sirve la democracia? ¿Es correcto dejar que el pueblo tome las decisiones por su cuenta? ¿Hasta dónde puede interponerse el interés personal contra el bien colectivo? Estas son preguntas que... Bah, os voy a hacer la verdad. No me las hago. Todavía estoy intentando superar el trauma que fue la decadencia de Juego de Tronos para estar con cosas menos importantes. ¿Esta mierda qué es? Sin embargo, he decidido hacer un pequeño experimento. Bastante malo y que no sigue el método científico. Es que quiero ver hasta dónde podemos llegar para corromper las instituciones democráticas. Para ello, hice un pequeño juego con mi chat del stream. Se crean 150 colonos que representen a los usuarios del chat. Y luego, estos tienen que proponer leyes. Yo las vi filtrando y dejo que el chat vote cuáles tienen que llegar a entrar en vigor y cuáles no. Y el objetivo final es intentar eliminar de esta manera a todos los colonos hasta que solamente quede uno. Sí, radical. Os voy a adelantar que, como hay diferentes especies en este juego, la partida, pues al final, suele llegar a un punto donde, digamos que aquí, hay unos cuantos artistas un tanto mediocres frustrados. Hice tres pruebas con estas condiciones. Y este es el resultado. ¿Empezamos? Pues bastante bien. Más que nada porque este sitio, pues hay de todo y los colonos pueden estar perfectamente de momento. Se propone que los cadáveres que vayan quedando se extravedezcan en una morgue. Ok. Muy bien. Vale. Eso es normal. Y luego, ya directamente, quien tenga una crisis mental de las graves, pues tiene que ser eliminado. Se ilegalizan las camas porque todo el mundo tiene que salir de sus habitaciones y el chat pide una ejecución. Por eso matamos al chat. Tente a romper la ley por ir a una cama, por lo que es ejecutada. Más adelante, el pueblo propone una ley para hacer ilegal la ropa, por lo que ahora todo el mundo es nudista. Se decide seguidamente que los custodios, agentes que hacen cumplir la ley, sobre todo, maten a cinco colonos al azar. Como podéis ver, las instituciones en este sitio son fuertes. La voluntad del pueblo se cumple siempre. Siempre. Pero he de confesar algo. La maquinaria visual era un poco decadente en el primer intento. Ya había una cadencia bastante grande de lo que era la interpretación en pantalla de lo que estaba pasando. Vamos, que no se podían ver las votaciones en directo. Pero antes ya tenías el chat. Que, bah, qué desastre. Tranquilos. Para la siguiente, esto cambiará. Volvamos. El chat se volvió completamente xenófobo. Y decidió cargarse a todos los vampiros y aliens que hubieron en el recinto. Descubrimos que matarlos a golpes es muy ineficiente. Y decidimos arrestarlos primero y luego ejecutarlos. Dios. Esto va a hacer que este canal se haya cancelado. Yo es que no entiendo cómo... No sé cómo aún sigo en el aire. Los furries fueron simplemente encarcelados. Y ahora son los únicos senos que quedan. Pero nada. Que los ejecutamos rápidamente. Si decidió, se activó la calefacción. Preocupante porque estamos en medio del Ártico. Y seguidamente se impuso propagar una enfermedad por la colonia y saturar todo el hospital. Menos mal que abolimos la ley de no poder utilizar los dormitorios. Se legalizó el ocio en estas habitaciones y todo el mundo que entrase tenía que ser ejecutado. Y bueno, después se legalizó el hospital. Poco a poco, entre las crisis mentales y la gente que rompía el resto de las leyes, pues se iba procesando a todo desidente para su consiguiente terminación. Vamos. Que había menos colonos. Cuando la población de 150 llegó a más o menos 80, las cosas se pusieron interesantes. Y se pidió por voto popular que sobrecalentara el reactor nuclear que daba energía a la colonia. Lo cual creó un problema de radiación cuando los núcleos se destrozaron. ¿Quién les voy a decir? También se prohibió la morgue. Por lo que todos los cadáveres se estaban quedando en el suelo. Y limpiar ahora también es ilegal. Dios. Y ahora la porquería no va a parar de acumularse. Después se decidió meter unas 100 ratas sobre la colonia. Y yo la verdad es que ni idea por qué se votó esto. A Jorge se le salvó. No sé por qué hubo un momento en el chat que se habían fijado mucho en ese colono. Y al final, pues mira, se había convertido en un meme. Muchos colonos empezaron a morir de radiación. Y luego se votó para que todas las ratas se volvieran locas. Por lo que empezó una pequeña batalla campal por toda la zona. Aunque no lo parezca, los colonos desnudos con ayuda de los custodios consiguieron ganar. Ahora había de tener esos cadáveres por todas las partes. Y el chat decidió resucitar a un poro de colonos. El tema está en que también quisieron hacer un experimento que se centraba en dar mirada de necromorfo a Jorge. Y bueno, el resultado que produjo fue que unas arañas necróticas empezaron a multiplicarse y destruir todo. Los colonos estaban empeñados a que esta plaga no viera la luz del sol. Pero terminó saliendo y atacar a todo Cristo. Matando casi a toda la gente que había en el lugar. La colonia estaba perdida. Pero esta democracia aún funcionaba. Nada de esto se iba a decidir entre los que habían sobrevivido y estaban atrapados en los dormitorios. Recordad que el objetivo aquí es que solamente quede un colono. Yo lo sé. Matamos a unos cuantos semi-humanos siguiendo la política de la xenofobia. Y cuando quedan 5, pues empezamos a acabar con ellos por voluntad democrática. Y seguidamente, cuando quedan 2, se deciden que haga un combate de muerte con cuchillos. Y así es como tenemos ganador. Conclusión del experimento, que somos unos sádicos. Dios. Luego le quitamos el cráneo al perdedor y el ganador se come su cadáver. Esto, aunque nada, parece que es lo más normal de Ringworld. Así que vamos al siguiente experimento. La segunda democracia. Bien. Esto está ya un poco más refinado. Y hasta se puede ver la voz del pueblo y las votaciones. Qué bonito. Lo primero que hacemos es decidir qué hacer a un colono que representa a un usuario que dijo que mi base del proyecto de Tomboy era una mierda. Se había ganado la ira de la democracia. Ganó la opción de matarlo. Bien. La colonia sigue con su curso tranquilamente. Y el chat comienza a preparar sus propias leyes. Y deciden permitir los asesinatos. Después, eligen que haya un consumo diario de drogas. Dios. Y que seguidamente, que todo el amor sea ilegalizado. Todas las nuevas parejas serán matadas. Lo cual, pues rápidamente, hay una pareja nueva y piden que se ejecute la ley. A piercing, que es el de antes, le hacemos una ejecución pública por su herejía. Exterminamos a todos los vampiros. Se hace ilegal limpiar. Se meten 50 ardillas. Y se hace un baltel royal con todos los furries. Sí, todo estaba siendo normal. A Diego, el ganador de antes, queríamos que se inventara contra el furry ganador de la brawl. Pero es un pacifista, por lo que mandamos a una chusma de campesinos a acabar con el ganador. Se ponen más leyes que van matando a todos los colonos. Las ardillas se vuelven locas y atacan a estos. Se encuentra a un vampiro superviviente no matado por la ley xenófoba. Y le hacemos luchar contra el ganador furry de la brawl de antes. Es que el chat quiere violencia. El chat quiere sangre. El chat quiere... Cranios para el trono de cráneos. Gana el furry. Luego, se invocan a unos mecas para matar a unos cuantos colonos. Pero nos damos cuenta que hay un montón de pacifistas en la colonia. Y empezamos a decidir qué hacer con ellos. Hmm, fuego, gas... Al final decidimos llenar la habitación de ratas. Y que estas acaben con ellos. El chat vota por limpiar la colonia porque está hecha ya un desastre. Madre mía, a veces de vez en cuando ponen una buena ley. La comida se ha terminado. Y están comiéndose las ardillas. Pero tranquilos, la ley del canibalismo está puesta. Y hay muchos cadáveres. Por lo que el hambre no será un problema. Hacemos una pequeña fiesta. Y luego hacemos que un montón tengan pulida de sinas. Recordad que esto es mediante votaciones. Yo estoy libre de pecado. No me podéis juzgar. Chusek dice algo en contra de mí en el chat. La verdad es que no me acuerdo muy bien de qué fue. Pero decidimos matarlo haciéndole enfrentarse contra un oso. Luego el chat tiene que elegir entre matar a la gente que dorme en los dormitorios. O la que está en el hospital. Y decide encargarse en el hospital. Después se vota por hacer una sobredosis de drogas. Madre mía. Más que antes. O sea, se legalizaron las drogas y ahora quieren sobredosis. Matamos al furry que ganó antes porque esto es una colonia xenófoba. Y cuando ya quedan pocos pues empezamos a limpiar esto poco a poco matando pues algún que otro. Se me ocurre la genial idea de eliminar a los débiles atacando a las ratas. Pero error. Acaban con todos ellos. Así que los ganadores son los dos últimos que han caído. Y haremos que se enfrenten entre ellos para tener un vencedor. Pero Juan no para tener crisis mentales. Y sin querer con un comando borro a Juan de la asistencia. Y a Pelus lo matamos. Y en la siguiente democracia decidiremos su futuro. Por eso lo primero que el chat decida el futuro de estos dos. Que bueno, aquí Juan se llama Bad Juan. Pero creerme, es el mismo de antes. Da igual. Dejamos que los dos se maten entre ellos mediante cuchillos. Que se lanzan. Dios. Siendo el ganador Juan. Mátalo. Termina el trabajo. Ya podemos volver con la democracia. Esta vez son 170 colonos. Un 90% siendo humanos. Este detalle es muy importante. Lo primero que proponemos es o bien legalizar las drogas o matar a un furry al azar. Sin embargo, algo raro está ocurriendo. Matamos al furry. Pero solamente con un 4% de diferencia. No sé, esto es extraño. Mucho chat estaba del bando del furry. Le propongo al chat que si consiguen X números de órganos, les daría el volumen 6 de Ringwald. Esto es más que nada para ver realmente dónde está la lealtad de la comunidad. Les dejo elegir entre matar a todos los furries o comenzar a cobrar órganos de los colonos que vayan al hospital. Desgraciadamente, gana el cobrar órganos con un 57%. Pasamos una ley de asesinatos legales. Si legaliza el amor, matamos a los que rompen la ley. Si legaliza una forma de ocio muy buena que está en esta habitación. Pero mirad, Somarda Furry. Creación de algún usuario un poco depravado. Este rompe la ley. Lo cual, os he de decir que empieza a romper un poco la moralidad del chat. Porque se da a elegir entre matar a 25 colonos al azar o hacer asomarda a Furry canon. Gana la segunda opción. No. ¿Por qué? Esto no podía ser. La energía estaba en el chat. Había muchos que estaban probomiendo la decadencia. Había que reconducir esto. Se da la opción de conseguir 15 órganos al azar, que son muy pocos, para financiar a Brumen 6. O matar a 30 colonos y mantener el canon. Tranquilos. Por suerte, se rompió el canon y se cobraron los 15 órganos. Pero podría ser que el volumen 6 fuera un clamo demasiado bueno. ¿Hasta dónde podía llegar el chat para conseguir este preciado tesoro? Pasamos a una ley donde los médicos tienen que ser mancos. Jorge, que el memediante no ha resucitado, a cambio de 10 colonos. Bueno, es que claro, Jorge no vale 10 colonos. Se ponen 15 wargos en el dormitorio y después, la verdad es que hago una jugarreta muy sucia. Porque les prometo drogas gratis, a cambio de socializar el hospital. Provocando que la capacidad de extracción de órganos se disminuya considerablemente. Y que el camino del volumen 6, pues, sea casi imposible. Se aprueba la noción, lo cual deja el chat bastante loco, la verdad. Se aprueba la noción de que los custodios maten a 5 colonos. Se legaliza la ropa. Muy bien. Y luego, para hacer un poco este equilibrado y darles una oportunidad para que haya un volumen 6. Se propone que cada crisis mental dé un órgano, a cambio de que un furry sea líder. Lo cual, pensaba que no iba a ganar. Pero para nuestra decepción, el chat aprueba la noción. No, no. ¿Qué habéis hecho? Había que solucionarlo. Había que ser radical. Mientras estaba extrayendo órganos, se propone matar a todos los furries. Y cancelar el volumen 6. O matar a 50 colonos humanos al azar. Ganó la opción de matar a 40 colonos humanos. Luego, se pusieron 100 manos. Vale. Pero la rebelión y la discordia en el chat se estaba volviendo caótica. Harían cualquier cosa por el volumen 6. Los furries se habían adueñado de todos los sitios. Se calentaron los reactores por el volumen 6. Y también se salvó a Hilder por el volumen. Dios. Maito Hilder. La gente haría cualquier cosa por el volumen 6. Cualquier cosa. Y al final ocurrió. Matar a todos los humanos por el volumen 6. Ganó el sí. Después, una rebelión contra los monos. Así que tuvimos que matarlos. Pero esta colonia ya se había perdido. Al igual que Alemania, en los años 30, la democracia dio lugar a alternativas muy radicales. Que se hiciera un eco y alcanzaron el poder. Se había conseguido que se hiciera el volumen 6 de Ringwald. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es... ¿A qué precio?